muchos no tienen en cuenta y es fundamental y es entender que nada absolutamente nada de lo que uses en materia de instrumentos musicales efectos etcétera interfaces de audio lo que sea así nada va a ser transparente y acá es donde hay gente que se enoja completamente y te dice no para yo tengo este pedal que es 100% transparente o no para este procesador o esta última pedalera acaba de salir es 100% transparente no mira como el vendedor te dice que esto es 100% transparente y que esa es la real ventaja que tiene en comparación con otros equipos lamentablemente te tengo que comentar por si todavía no lo sabes que lo transparente en materia de audio profesional instrumentos musicales no existe nada es transparente todo tiene su color qué pasa con esto que es algo positivo y la gente no lo quiere entender la gente piensa que algo que es transparente es lo mejor del mundo porque es transparente y no es así primero porque como ya les dije no existe algo que sea completamente transparente todo tiene su color entonces lo que uno tiene que aprender a básicamente entender es que está bien que las cosas tengan color lo que vos tenés que si no imaginate una vida blanco y negro o blanco directamente o sin color transparente un embole este lo importante es saber distinguir qué es un buen color qué es un mal color qué es un color transparente porque por alguna razón algunas empresas te dicen que su producto es transparente y una vez que entendés de qué se trata cada uno de estos aspectos del color poder elegir mejor los equipos que vas a usar porque es esto importante porque mucha gente termina comprando algún procesador porque se lo venden como que es el más transparente del mundo y después no les gusta porque va todo mucho en tu percepción hay gente que percibe realmente el color de forma diferente a otras con esto que estoy objetando yo simplemente en la terminología de hablar de algo que es transparente cuando no es transparente entonces para eso hagamos lo fácil que es primero definir un poco qué tipos de colores vamos a tener en los equipos y esto por ahí te va a resultar mucho más fácil de entender que hablar así en el aire primero vas a tener el color que es feo que es una basura o lo que sea de denominado como se te se te ocurra caca no importa color feo que dónde vas a encontrar color feo generalmente en muchos procesadores llámese racks o pedales analógicos generalmente y lo más probable vintage si vintage realmente no que emulen algo vintage sino vintage realmente de los 80 o para atrás porque es un color feo porque te cambia por lo menos a mí entender no color feo ya de marcar una diferencia con una excepción dándote un ejemplo porque cambian el sonido original de tu instrumento a qué me refiero yo guitarra cable amplificador tenés un sonido que es el sonido que a vos te gusta independientemente de la guitarra el ampli el cable que sea así no importa esa combinación vos tenés x combinación de tres cosas el sonido te parece que es lo ideal y resulta que ahora pones un pedal entre medio de todo esto y te cambia el sonido eso que es un mal color porque porque te está cambiando el sonido que a vos tanto te gusta por eso yo lo denomino como color malo feo lo que sea en algunas veces puede llegar a sentir que es como que le tiraste una frazada arriba al amplificador otras como que perdió ataque otra como que perdió vida el sonido no sé como vos lo quieras definir seguro sabes de que te estoy hablando y vamos a decir está bien pero entonces por qué hay hay pedales pues generalmente son pedales vintage que tienen este color feo a a quién se le ocurre hacer un pedazo un estúpido lo que hicieron que hicieron pedales con color feo no y acaba la excepción a la regla que es lo que te quería mencionar yo esto creo que alguna vez lo mencioné si nos remontamos nosotros a los 70 era muy básico lo que había en amplificadores y la verdad es que la mayoría de los amplificadores de la época sonaban estridentes era un sonido bastante molesto te percutía los tímpanos y la gente no sabía qué hacer porque vos decías pero tengo que bajar el volumen de la guitarra y se me pincha el sonido porque si tengo todo al palo me suena todo muy estridente y por más que saco pongo esto que es así suenan estridentes no lo puedo corregir a la gente de ibanes y de vos y de roland por ejemplo se les ocurrió usar buffers en sus pedales que tuviesen un sonido más opaco cuando esto es algo negativo pero por qué se les ocurrió esto bueno simplemente porque usados en combinación estos efectos con los amplificadores que sonaban estridente lograban atenuar esas frecuencias que molestaban y de repente vos decías huya mira que bien ahora que puse este pedal incluso cuando lo tengo apagado me suena todo mejor santa solución el pedal era milagroso no simplemente con el buffer coloreado que le habían puesto estaban solucionando un problema que los diseñadores de amplificador no estaban solucionando en ese entonces ahora ya obviamente esos problemas en los amplificadores no suelen estar con lo cual cuando pones un pedal con este tipo de buffer llámese un pedal vos de los que te puedas imaginar especialmente si es un modelo vintage los tubes screamer vintage todos vas a ver que te opacan el sonido y no está bueno porque porque ya hoy en día con el amplificador salvo que no sepas utilizarlo vas a poder lograr un buen sonido que no suene estridente entonces ya tener ese buffer que te opaca el sonido no tiene ningún tipo de sentido entonces en este caso o en ese caso estamos hablando de un color que yo denomino feo ¿por qué? porque arruina tu tono original eso es un tipo de color después vas a tener otro tipo de color que es color al fin que es al que las personas suelen denominar algunos lo denominan transparente completamente que es el sonido que vas a tener en fractal que vas a tener en la quad cortex por ejemplo de neural que vos conectas, pasas por ahí y decís che buenísimo cuando estoy usando esta unidad como solamente efectos con mi amplificador el sonido está impecable no me opacó nada, no me cambió nada, etc es lo ideal bueno, sí puede ser lo ideal porque no está cambiando tu sonido en lo más mínimo estoy de acuerdo yo con esa definición cuando no cambian tu sonido en lo más mínimo digamos que podría ser ideal el tema y esto lo vas a escuchar principalmente con la neural 10p con la quad cortex, no con fractal es que están usando buffers diferentes completamente diferentes a los que usaban esos pedales vintage de los cuales yo les estaba hablando estos buffers que están utilizando estos productos más modernos que se caracterizan por un sonido transparente es tratan de resaltar todas esas frecuencias que vas a empezar a perder cuando conectes más cables más equipos en el medio de la cadena de audio quiere decir entre tu guitarra, cable y amplificador ¿qué es lo que pasa? esto obviamente te modifica un poco el sonido vos lo percibís como transparente algunas personas lo definen como sonido hi-fi también que es algo parecido al sonido transparente las personas que te lo definen como sonido hi-fi hay dos tipos de sonido hi-fi el que le dice a cualquier cosa que suene agudo hi-fi y el que realmente sabe lo que es un sonido hi-fi pero bueno, no importa, no nos metamos en esa distinción digamos que muchas personas que te definen al sonido transparente como hi-fi lo que te quieren decir realmente es que están escuchando no te varió nada el audio de tu audio original pero en realidad si tenés una leve variación que lo que hace es resaltar unas frecuencias que están más que nada en el lado de algunos agudos y de presencia general de tu equipo que hace que no pierdas que no se te opaque nada el sonido esto es bueno, sí pero vas a tener ciertas frecuencias no que se hacen estridentes sino que se hacen un poco más cortantes para no decir más brillantes un poco más cortantes un poco más que suenan con un armónico medio raro o con armónicos medio raros que no es tan mal porque por algo lo percibís como algo transparente pero te modifica el sonido un poquito vos por más que lo percibas transparente vas a tener el sonido apenas modificado el tema es claro como es algo que no te está opacando el sonido suele no molestarte entonces vos decís esto seguro lo escuchaste varias veces que hay alguien que te dice no, mirá, a mí este producto cualquiera Fractal, Kemper, Line 6 no importa cual sea no me termina de gustar porque me cambia me cambia el sonido y vos decís no, para esto no te cambia nada el sonido no, está bien pero no es el sonido es como que el ataque como que me hace algo raro bueno esas personas que te dicen eso realmente no te saben explicar lo que quieren decir pero lo que te están queriendo explicar realmente es esto que te digo yo te modifican cierto contenido armónico que hay algunas personas como a mí que no le molesta en lo más mínimo pero hay otras personas que les hace sentir que hay algo que está mal es decir no es que se opacó el sonido pero hay algo que está mal hay algo que lo sienten mal y no te lo saben explicar bueno ese contenido armónico que te modifican estos procesadores que serían transparentes o Hi-Fi entonces ahí tienes es un segundo tipo de color que solamente modifica o que solamente molesta a muy pocas personas y generalmente no te saben explicar por qué yo que soy súper rompehuevo con el sonido a mí no me molesta en lo más mínimo y me parece que cuando te los definen como sonido transparente es como una buena definición entendiendo siempre que no es 100% precisa o real esta definición porque siempre como te digo hay algo de color y vas a tener un tercer tipo de color que para mí es el color el que hay que usar y que muy poca gente usa porque estamos hablando de invertir mucha plata ¿qué color es? bueno el que caracteriza a unidades como a ver que me vienen a la cabeza ahora por ejemplo el Eventide perdón bueno sí puede ser el Eventide el H7600 el H8000 el el Lexicon PCM81 el TC Electronics 2290 TC Electronics 1210 ¿sí? son tienen un color muy particular ¿y por qué te digo que es muy particular y para mí es el color perfecto? porque vos conectás vamos a hablar del ejemplo del 2290 de TC Electronics que es un ejemplo a mí me encanta vos tenés guitarra cable amplificador sonás tu sonido está copado te parece que es el sonido ideal no querés que cambie pones el 2290 en la cadena de audio lo pones en el loop de efectos para tener un delay por el loop de efectos tocas y sentís que no cambió nada decís buenísimo este efecto es transparente encima tiene un delay de putísima madre es maravilloso y vos decís bueno está bien entonces es transparente no ¿sabés la prueba que tenés que hacer después de eso? desconectá el 2290 el loop de efectos y volvé a tocar y vas a ver cómo ahí cambió el sonido y vos decís pues pará entonces si cambió quiere decir cuando lo conecté realmente había cambiado algo y si el 2290 o el 1210 o el H7600 son equipos que o el PCM81 el Exicon son equipos que te cambian algo el sonido pero no lo percibís vos lo percibís como que el sonido es transparente pero por alguna razón mágica que no es magia obviamente todo lo que pasa por esos equipos suena mejor entonces vos no lo percibís como color lo percibís como sonido transparente ¿por qué? porque todo suena perfecto de hecho cuando analizás te suena todo mejor que sin esos equipos si querés que estén siempre conectados eso es algo que generalmente no todo el mundo llega a entender porque no todo el mundo tuvo la suerte de tocar con estas unidades que te estoy o con sistemas que utilicen estas unidades de efectos que te estoy mencionando pero la realidad es que una vez que tus equipos pasan por esos otros equipos se logra un vínculo en el sonido que es perfecto estás agregando un color que hace que todo suene mejor entonces fundamental como para ir cerrando este si querés tema del día es que entiendas que nada es transparente todo tiene su color y vos tenés que saber elegir cuál es el color que querés agregar a tu sistema el que yo no recomiendo es el que básicamente te colorea para el lado que te opaca ¿por qué? porque salvo que estés medio loco o que tengas uno de esos equipos viejos que suenan súper estridentes y no lo podés controlar de ninguna forma no querés que se te opaque el sonido es decir eso habría que descartarlo y muchos me preguntan pero tengo este pedal que me encanta y me opaca el sonido no tengo forma de y si hacerlo modificar para tratar de mantener el audio y cambiarle el tipo de buffer siempre hay alguna forma de zafar yo prefiero no usarlo pero bueno segundo lugar tenemos los procesadores que en teoría son transparentes pero lo que te dan es un sonido más tirando a hi-fi como ya te dije fractal quad cortex de neural DSP a mí no me molestan en lo más mínimo hay gente que siente algo raro al momento de tocar como que le cambia algo que no saben decirte que es ¿por qué? porque el resultado es transparente pero algo te cambia en el contenido armónico de lo que estás tocando eso no es ni negativo ni positivo simplemente va a variar según tu nivel de tolerancia a ese tipo de contenido armónico como ya te dije en mi caso está todo bien en el caso de algunas pocas personas no lo pueden tolerar no sé por qué y como tercer caso del sonido transparente no existe tenés estos equipos que te estaba comentando como el TC Electronics 2290 o el 1210 o el H7600 de Eventide que tienen color que vos lo vas a percibir como transparente pero definitivamente todo lo que pasa por esos equipos suena mejor una vez que pasas por ahí incluso cuando tenés el equipo en bypass suena mejor cuál es la clave de esto que muchos no tienen en cuenta y que un muy buen ejemplo es el delay el 2290 de TC Electronic que son equipos que vos estás mirando y vos decís bueno es un procesador digital que bla 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 todo lo que quieras pero no siempre es así lo que tenés que mirar vos es la cadena de audio si vos mirás el 2290 de TC Electronic la cadena de audio es 100% analógica lo que tiene digital es el control ok entonces realmente estás pasando por un procesador analógico de altísima calidad con control digital nada más es por eso que realmente tenés un color que te hace que todo sea perfecto mejor cuando pasa por ahí que cuando no pasa por ahí este así que nada espero que con eso sepas un poco más entender el tema de los colores en los en todo lo que uses siempre recordá que nada es transparente todo tiene su color incluso los cables que utilizas para interconectar todo el cable de instrumento todo tiene su color en materia de cables ¿qué querés que te diga? hay un cierto nivel de cables que ya cuando te vas de ahí para arriba simplemente estás pagando más por marca o por componentes pero no es que un cable va a ser más transparente que el otro todos tienen su color elegí el que más te gusta como siempre digo yo Mogami de Gold para arriba vas perfecto y listo no tenés por qué preocuparte no tenés por qué comprar un cable de 10 mil dólares realmente no tiene ningún tipo de sentido así que con eso más o menos damos concluido el tema de diferentes colores que vas a encontrar en todos los equipos que puedas llegar a utilizar recordá como siempre te digo nada es transparente por más que te quieran vender como que este procesador es el más transparente del mundo y que es innovador y bla bla nada es transparente todo tiene su color tenés que saber si es el color que a vos te va a gustar o no lo que te va a gustar y lo que te va a gustar es un color